Como parte de la implementación del plan invierno, la Dirección General de Bomberos de Estelí realizó un simulacro en el Distrito 3, donde los bomberos capacitaron a los pobladores. Estamos compartiendo una serie de actividades con los pobladores del barrio Oscar Gámez Nº 2, dentro de los cuales está contemplada la demostración de nuestros equipos, de nuestros medios, con los que contamos como institución para brindar respuesta a las emergencias que solicita la población. Por otro lado, también vamos a estar con dos áreas de juegos recreativos con los niños, para que ellos también vayan conociendo un poco de lo que hacen los bomberos en el municipio de Estelí. Y también, por último, como tercera actividad, vamos a tener una exposición o una demostración bomberín, que tiene que ver con la parte de extinción de incendios. Primero, las técnicas que se utilizan a la hora de combatir un incendio y en segundo momento vamos a tener una demostración de un rescate en altura que se realiza cuando una víctima está involucrada en un tipo de eventos como estos. Los pobladores reconocieron la importancia de este tipo de capacitaciones, ya que al momento de presentarse una emergencia puedan brindar los primeros auxilios. Bueno, esto es algo importante, ¿verdad? Porque así nosotros aprendemos, los que no sabemos, aprendemos para qué se necesita cada cosa, ¿verdad? De lo que ellos traen a enseñar aquí y para los niños también, para que ellos miren cómo se saca una persona que se esté ahogando, darle los primeros auxilios. Es un medio de seguridad para salvar vidas, para llevar todo lo que es un equipo de bomberos, saber para qué se ocupan los instrumentos. Que está bien que hagan este tipo de ferias y que es algo que uno se admira, porque conoce más acerca del trabajo que ellos realizan a diario. Y también nuestros compañeros que son bomberos voluntarios también que están aquí y pues es muy importante. Los bomberos concluyeron las capacitaciones con una demostración de las técnicas de rescate y salvamento, extinción de incendios, primeros auxilios, entre otras técnicas que utilizan los bomberos al momento de presentarse una emergencia. Con imágenes de Lester Leiva para Todo Noticias, les informó Harold Olivas.